Música Será verdad eso de que uno tiene y un alma y esa alma queda cuando uno muere Hallando en tu almita y la de los compañeros, cuidando a los que sufren, a los que tienen hambre Sabrás acaso vos como me crió tu vida y me mostró con su ejemplo eso de la dignidad Sabrás acaso vos que me centró como árbol que me enseñó a esperar hasta el amanecer Pero por si la duro me dijo que si tarda hay que agarrarse fuerte al piso y empujar Música 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 Hasta que ésta comience Hay giros que te giran A voltearse a girar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Pero al mundo nada le importa Si salga de una buena vez el sol Y estás mirando bien a la casa Iluminada del poderoso Acaso escuchas como ordena Que vuelvan a tapar El sol con la capucha Que guarden otra vez El mar en una jaula Si están ahí tu almita Y la de los compañeros Vengan a darnos fuerza y valor Pa' abrazar al preso Los que luchan a la madre En la plaza pa' quebrar esta jaula Y olvidarla no más Y yo, por si la duda Por si se va tardar Voy agarrando fuerte al piso Pa' empujar Hacia el este a la tierra Hasta que ésta comience Hay giros que te giran Y verás que todo es mentira Y verás que todo es mentira Y verás que nada es amor Y cuando nada le importa Si salga de una buena vez el sol No, 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 no No, no, no